¿Cuál va a ser la posición del gobierno presidente Humala respecto al narcotráfico y específicamente respecto del área sembrada con coca? Estamos con Ricardo Soberón, presidente ejecutivo de De Vida, objeto de un apanado considerable del que por lo menos físicamente parece haber salido más o menos indemne. Y entonces viene la pregunta ahora, ¿cuáles son las metas del gobierno en cuanto al área sembrada en coca que ustedes consideran que el Perú debe manejar para propósitos de uso legal? Lo primero que hay que decir es que es política de Estado luchar frontalmente contra el narcotráfico. Aunque parezca una verdad de perogrullo, vamos a ponerle un objeto. ¿Por la blanco no? ¿Por la retaguardia tampoco? No, frontalmente la idea es poder generar un cinturón de control tecnológico a los precursores químicos. Eso es frontalmente. Eso es frontalmente, sin duda que es frontalmente y dependerá, felizmente el señor ministro lo ha dicho muy claramente en nuestro consejo directivo, él va a tomar la batuta, él va a querer asumir el liderazgo en lo que a la policía le corresponde. Estamos hablando del ministro de Valdés con quien tuviste una discrepancia considerable la semana pasada. La discrepancia fue, digamos, a través de los medios, porque en todo el momento que hemos podido tener la oportunidad de conversar, lo hemos desarrollado de manera bastante, bastante cordial. Él reconoce... Hay discrepancias cordiales también. Seguro, seguro. Pero en ese contexto hemos quedado claros en que la reducción de cultivos debe hacerse de forma que sea eficaz. No es eficiente en función de las metas establecidas por el cooperante, sino eficaz en términos de tener la tendencia de crecimiento cultivo. De acuerdo con la experiencia que tiene, de todos los años de seguir el problema de la coca y el narcotráfico, para los usos legales que van desde el chachado tradicional, los usos medicinales, chamánicos, el consumo, el masticado de la coca en minas, hasta finalmente lo que se utiliza ahora, la harina de coca, el mate de coca, el shampoo de coca, coca rub, coca slim y todo aquello. ¿Cuántas hectáreas de coca se necesitan? La información anterior habla de 9000 toneladas métricas. Yo pensaría que en el próximo censo agropecuario es una muy buena oportunidad para incluir una batería de preguntas estrictamente relacionada al tema de coca. ¿En hectáreas? ¿De cuánto hablamos? Yo pienso que unas 10.000 hectáreas. El Perú necesita 10.000 hectáreas de coca, no más. Ahora, con la información anterior, o sea, la que teníamos desde el anterior estudio del INEI 2003, hoy al 2011, sugiero hacer una batería de preguntas. Tenemos 60 y tantas mil, ¿no? A grosso modo 60 mil. Es decir, que vienen sobrando 50.000, 50.000 hectáreas. ¿Cómo piensan lograr esa reducción primero? Pero, ¿piensas a esta altura, puede ser que sea un poco temprano, como para preguntártelo, que en los siguientes 5 años se habrá podido reducir a estas 10.000 hectáreas? No. No. No, no es posible. Mientras existe un mercado internacional de 19 millones de usuarios de cocaína capaces de pagar 30.000, 35.000 dólares por kilo de cocaína puesto en Bruselas, en Moscú, en Nueva York, no es posible. Sería mentir señalar que es posible en esas condiciones de mercado. No es solamente así, porque, para que ustedes, el público, tengan una idea de cuáles son los márgenes en el negocio del narcotráfico. En el Brad, en el Guayara, se puede comprar un kilo de cocaína pura, bastante pura, grosso modo a 1.000 dólares, 1.100, 1.200, ¿verdad? En Arabia Saudita, ahora entiendo que está un poco lejos, pero aún así, lo último que supe es que estaba en 170.000 dólares el kilo. En Asia, la diferencia de precio es más o menos igual. De tal manera que estamos hablando de esa inmensa diferencia. Ya solamente cuando la cocaína transita a través de El Salvador, Guatemala, Honduras, en ruta México y Estados Unidos, ya quizás decuplicado su precio lo suficiente como para ser un factor de desestabilización tremendo allá. Entonces, en esas condiciones, ¿qué crees que se puede lograr? Bueno, primero yo creo que debemos de tener la tendencia que hemos elaborado en el equipo de vida, pensando en que de seguir constantes el área erradicada, la tendencia del mercado internacional y las tendencias de la cooperación para el desarrollo, podríamos fácilmente estar sobre las 75.000 hectáreas de hoja de coca en 2015. Esa sería la tendencia de no cambiar los elementos que debemos de poner en la política pública. Lo constante es la reducción de la cooperación internacional para el desarrollo rural. Lo constante es un interesante aumento del presupuesto nacional público, del 2007 a la fecha. Evidente, no suficiente. Bajo esas circunstancias, entonces, lo primero que debemos hacer es detener la tendencia creciente. ¿Cómo? Al crecimiento. Al crecimiento, sí. Antes de poner una cifra, digamos, porcentual, yo plantearía el detener esa tendencia. En segundo lugar, una vez instalado este régimen que te digo de control de precursores químicos, se generan las condiciones que hubo en el año 95-2000 con el puente aéreo, en el BRAE, región punta para poder trabajar desde la perspectiva que ha planteado el presidente Humala. Allí, de vida, viene colocando 20 millones de soles, que no es mucho, pero es un primer aporte. El gobierno regional de Ayacucho está poniendo 10 millones más, 30 millones. Tratamos de generar lo que en la anterior gestión llamó el milagro San Martín, pero ponerlo en el BRAE. Es decir, que el campesino del BRAE entienda y se empodere de una facultad y voluntad de empoderarse del desarrollo y decir, yo quiero salir de la coca. Pero, mira, hay sembríos de coca en expansión desde Sandia, en la frontera con Bolivia, hasta Caballococha, cerca de la triple frontera Perú-Brasil-Colombia, en el trapecio amazónico. Hay sembríos de coca ahora en varios lados, en varios sitios. En su conjunto hacen el área que has dado. Entonces, de nuevo, te repito la pregunta. Si no tienes la respuesta, no es terrible no tenerla ahora. Grosso modo, ¿cuál sería el objetivo? Llegar a una reducción de cuántas hectáreas. No, mira, lo que te quiero primero decir es, estamos enfocando en el BRAE, que es el punto central. Todo lo demás que ha sido fragmentado es consecuencia de lo hecho anteriormente. Y por lo tanto, digamos, no podemos fragmentar escasos recursos. Me preocupa mucho Puno y el trapecio amazónico porque es aún menos lo que podemos hacer en esas zonas. Es por eso que hemos optado por racionalizar lo poco que tenemos y dedicarlo al BRAE. Si conseguimos resultados en el BRAE, seguramente el próximo gobierno tendrá que afrontar una situación en fronteras doblemente difícil. Porque Sandia, Caravalla, hay menos estado que en el BRAE aún. Va a haber erradicación forzosa, forzosa repito, en esos sitios por ejemplo, en Sandia, en el trapecio amazónico. Bueno, tendremos que trabajar el Plan Nacional 2012 y de vida va a tener opinión al respecto. Si me dices ahora mismo si es, yo diría que no. Yo preferiría concentrar los esfuerzos disminuyendo la cooperación de erradicación también, ojo, concentrarlos en lugares donde está altamente concentrado los cultivos de coca como en Selva Central o Alto Guayada. Lamentablemente una lectura de la situación me lleva a pensar como presidente ejecutivo que sí, que habría que concentrarlos ahí donde hay más cultivos.